Si ya los maestros van a empezar a devengar su sexta tique socialista. Alguito suma, ¿verdad? Chaca la cuenda. Podría decir que con los maestros y maestras, con el 50% de mayo y el sexta tique, podría estar más o menos bien... Pero yo me he puesto a estudiar el tema y he recibido las propuestas del ministro Rodolfo, de las distintas corrientes sindicales clasistas, revolucionarias, bolivarianas, y he decidido que toda la tabla de maestros y maestras del sector educativo reciba un aumento del 30% ya adicional para el cierre del año.